El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores, se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra emisión central de CNS Noticias Tuluá. Siempre con toda la información que usted quiere ver, abrimos nuestra emisión con los titulares. Al 100%, la Secretaría de Movilidad del Valle afirma que no hay bloqueos en las vías panamericanas del departamento. Valle inmunizado. En minutos, el balance de la vacunación COVID en el departamento. Mañana Río Frío tendrá vacunación masiva. ¿Será un mito? En minutos, conozca si se puede donar sangre con la situación actual del COVID-19. Balance judicial. 18 homicidas han sido capturados en Tuluá. En minutos, el balance operativo. En descomposición. Fue hallado un cuerpo sin vida en el río Tuluá. Las declaraciones de las autoridades en minutos. Por una buena causa, jóvenes bailarines piden la solidaridad de los tuluños para conseguir elementos para sus entrenamientos. Con el fin de presentar las últimas capturas y acciones de la policía, se realizó un balance judicial en Tuluá. Veamos. El segundo distrito de policía de Tuluá entregó el balance operativo de los últimos seis meses, dando un margen de 18 capturados de homicidas de la ciudad y la desarticulación de importantes bandas que delinquían en la región. Lo rescatable es que son 32 bandas delincuenciales desarticuladas en lo corrido de los 18 meses de gobierno. Este año van siete. Ya ustedes conocen los detalles de la 25 el año anterior. Sigue siendo muy preocupante el tema de menores involucrados en estos temas. También hay que rescatar lo de 17 homicidas capturados, personas acusadas de homicidio que fueron entregadas a las autoridades judiciales y a la fiscalía. Entonces, se sigue trabajando mucho desde la Policía Nacional y la Administración en Articulación para dar resultados operacionales. Necesitamos, obviamente, que se dinamicen, que se modifiquen a nivel nacional y hasta internacional el tema del tratamiento a menores que son capturados infringiendo la ley, porque hoy nos tienen el Código de Infancia y Adolescencia muy limitados en la accionar, y el tema del manejo de la política antidrogada en el mundo. Entre las capturas más representativas está la de alias Caracho y alias Lágrima, quienes venían delinquiendo en la región, generando espacios de inseguridad en las comunas del corazón del valle. Entre todo el listado de capturados que denuncié en la rueda de prensa, es importante destacar tres. Tres que hacen parte de las estructuras criminales que delinquen acá en la jurisdicción. Estos tres son Arracacho, Medio y Lágrima. ¿Por qué son importantes? Porque estas personas están inmersas en investigaciones pendientes que nos van a esclarecer varios de los homicidios que se han presentado en la jurisdicción. Este trabajo, como lo hemos mencionado, no lo hacemos solo la policía. Nos basamos en datos estadísticos, hacemos investigación cuantitativa y hacemos investigación cualificativa. Hacemos también la mezcla de estas dos, una investigación mixta, en la que podemos determinar cuáles son las áreas afectadas, cuáles son los procedimientos que debemos realizar. Utilizamos mucha estadística, los mapas de calor, los mapas de la jurisdicción y todo el aporte de la comunidad en las denuncias para lograr un mejor servicio día a día, para incrementar la convivencia y seguridad ciudadana. Desde la Secretaría de Gobierno de Tuluá, se continuarán con las estrategias de seguridad con los grupos especiales de la policía y la fiscalía, al igual que la intervención social en los sectores de mayor presencia de la criminalidad. 316 capturas que se unen a las 722 capturas que se hicieron durante el año 2020, luego estamos sumando ya más de mil capturas. Noticia importantísima es que ya 197 personas privadas de la libertad se encuentran en los centros carcelarios, tema que tiene que ver directamente con derechos humanos y que tiene que ver con la incidencia de que estén en un sitio que genere los réditos acordes para alguien que ha cometido una irregularidad. Noticias tan importantes como la disminución del 12% frente a los homicidios con el año inmediatamente anterior. Noticia tan importante como la resolución de los mismos homicidios en un 25% con visitos de Tuluá y particularmente CTI, Fiscalía, Sijín, en el referente más importante en todo el Valle del Cauca. Noticias tan importantes como la consolidación de un equipo que ha sido destinado directamente por la fiscalía, por la policía y por el CTI para hacer precisamente las investigaciones que frente al homicidio tienen que ver con nuestra ciudad y eso nos ha dado todos estos réditos importantes de 18 capturas de homicidios que seguramente sumados vamos a poder resolver, no solamente los homicidios de este año sino los del año inmediatamente anterior. Noticias importantes como que la policía ya no está haciendo la custodia de las personas privadas de la libertad en el coliseo de feria, luego podemos recuperar policiales que se encontraban allí, que era un tema bastante complejo, entre 20, 25 y 30 policiales lo vamos a recuperar para el plan cuadrantes que es fundamental. Y noticias tan importantes como las que nos ha dado nuestro alcalde el día de hoy de la inversión social en aquellos sectores donde han sido priorizados por las zonas estratégicas de intervención integral CEE. Allí pues prácticamente es el complemento social frente a la actividad policial. Entonces estos temas son los que nos hacen poder comunicar positivamente los avances que frente a la seguridad se están dando dentro de la ciudad. Y en la tarde de este martes se reportó un cuerpo sin vida en el río Tuluá. Las autoridades del segundo distrito de policía entregaron información del caso. En la tarde del 22 de junio se reportó el hallazgo de un cadáver en aguas del río Tuluá. Más exactamente en la altura de la urbanización San Francisco, zona noroccidental de la ciudad. El joven había sido reportado como desaparecido desde el 10 de junio del 2021. Las autoridades avanzan en las causas de este hecho. En las labores de búsqueda de este muchacho, pues logramos cerca a la PETAR identificar el cuerpo sin vida. Por motivos de protocolos de medicina legal todavía está sin identificar, pero creemos fuertemente que fue un muchacho que hace algunos días fue reportado y denunciado como desaparecido acá en la Sijín por, al parecer, el hurto de una motocicleta en el sector del corrimiento de Aguaclara, más específicamente cerca al barrio San Francisco. El joven fue identificado como Hernán David Ramírez, de 25 años. Y también el teniente coronel Ángel Aldemar Acosta Herrera entregó balance de las últimas capturas que se realizaron en Buenaventura. Tres personas fueron capturadas por los delitos de extorsión y portes de arma de fuego. Hemos tenido un trabajo mancomunado entre grupos especiales, tuvimos un trabajo grande en parte del GAULA sobre la parte de extorsión, en realizar unas capturas de unas personas que están solicitadas por extorsión desde la parte de una orden judicial, las cuales se dieron el día, este día, en el sector de La Palera. Ahora, importante resaltar la captura de alias El Cholo, que es una persona que descava a la extorsión y estaba sobre este sector, es una persona que tradicionalmente es conocida sobre este sitio. Tenemos dos capturas más realizadas con los grupos de apoyos de la intervención, la infantería de marina y el ejército, donde logramos la incautación de un arma de fuego tipo 9 milímetros y dos capturas de dos personas que desplazaban una motocicleta sobre el sector vía el aeropuerto. Según la Policía Nacional, la extorsión de alias El Cholo iba dirigida a los barcos de cabotaje que llegaban al sector de La Palera. Les exigía una suma de dinero para que pudieran realizar su actividad productiva en la zona. Hace algunos días habíamos recibido las quejas, por lo que usted sepa, cuando vino el Ministerio de Defensa hubo varias personalidades que hablaron sobre esto y ahí estamos trabajando, estamos con el compromiso y con el apoyo total de la Dirección de la Policía Nacional frente al trabajo mancomunado, a la cantidad de unidades que nos están prestando para trabajar con nosotros y a la cantidad de grupos que van a estar interviniendo para lograr acabar con ese flagelo. En la vía a Zacarías, en cercanía a Campohermoso, fueron capturadas dos personas con armamento y munición ilegal. Que hacemos la verificación de cada uno de ellos, hay que entender que a veces cuando están sin plena identificación, cuando nos llevan los documentos, es necesario no solamente creer en el nombre o en la cédula que ellos dan y estamos en ese estudio, cuando se hace precisamente para establecer plena identificación para poder nosotros establecer en base de datos si llega a tener algún antecedente. Los capturados junto con los elementos incautados y la motocicleta inmovilizada fueron dejados a orden de la Fiscalía General de la Nación por el delito de porte ilegal de armas de fuego y municiones y un juez de la República los cobijó con medida de aseguramiento preventiva en establecimiento domiciliario. Un juez ordenó medida intramural a dos personas que habrían ocasionado varios hechos delincuenciales en el municipio de Palmira. 420 cámaras de seguridad en Palmira permitieron guiar a las patrullas de turno para lograr la reducción de los delitos que afectan la seguridad del municipio. Dos delincuentes son capturados en un trabajo articulado con nuestro grupo de vigilancia y cámaras de seguridad instaladas en el municipio de Palmira. Luego de presentarse un hurto a un establecimiento comercial y quedar grabados en cámaras de seguridad, estos delincuentes huyen. Inmediatamente son seguidos minuto a minuto por nuestro sistema de seguridad en cámaras y expertos en georreferenciación. Llegan hasta un bloqueo que se encontraba instalado en una de las calles principales en el municipio de Palmira. Allí sostienen una riña con las personas que realizaban el bloqueo y los agreden con arma de fuego. Inmediatamente son capturados por un informado de la policía de Palmira y hoy se encuentran a buen recaudo de las autoridades judiciales. Nuevamente se reportaron homicidios en el Valle del Cauca. Tres personas perdieron la vida. En Buga, en el barrio Valle Real, se presentaron dos homicidios con arma de fuego. Una de las víctimas fue identificada como Sebastián Castro Castaño, de 48 años de edad. La otra persona que perdió la vida fue John Sebastián Almeida Vásquez, de 23 años. Las autoridades allí investigan los móviles y autores. En Sevilla, en el barrio El Popular, se registró un hecho de sangre donde perdió la vida un joven de 25 años de edad. Identificado como Davison Fernando Bolaños Marín, fue asesinado con arma de fuego. Vamos con una pausa comerciales y ya continuamos con toda la información de la región. Ya volvemos. Volvamos a juntarnos. Volvamos a estudiar. Volvamos a bailar. Volvamos a sonreír. ¡Vacunate! Entre más personas estén protegidas, lo estaremos todos. Un valle invencible es un valle que se vacuna. ¡Vacunate de! Gobernación del Valle del Cauca. Valle invencible. Por favor, déle tres su nombre. D-I-O-S. Dios. ¿O sea que usted es el creador de todo? Sí. ¿Por qué merezco su atención? ¿Acaso crees que no te la mereces? Señor, le voy a hacer una pregunta un poco indiscreta de la entrevista y que me causa mucha curiosidad. ¿Por qué encuentro servida leche elato? Uno de mis hijos necesitaba alimento para sus animales. Y me dijo que en elato Tuluá podía conseguir alimento para los animales. Me fui después para donde mis hijos elato lechería y me pedí un vaso de leche porque me encanta. Y de ahí pedí 40 litros para hacerme un majarro blanco delicioso. Esto es la historia. Bien, señor, Dios, o como se llame, hasta aquí la entrevista. Muchísimas gracias. Mañana podemos continuar. Mucha atención, comerciantes y empresarios tulueños. El gobierno de la gente para la gente le sigue apostando a la reactivación económica. Por ello, nuevamente se ha aplazado el calendario tributario, por lo que no habrá sanciones por la presentación extemporánea del impuesto de industria y comercio y la presentación exógena en los meses de junio y julio. Estamos con los comerciantes y empresarios. Juntos avanzaremos. John Jairo Gómez Aguirre, alcalde de la gente para la gente. Servicanes, clínica veterinaria, consulta, cirugía, laboratorio clínico, RX digital, ecografías, droguería, pep shop, sala de belleza, concentrados nacionales e importados, hospitalización 24 horas, previa inscripción en nuestra base de datos. Servicanes en sus 20 años premia a sus clientes, adquiera nuestra membresía y obtenga descuentos permanentes y trato preferencial. Los esperamos en nuestra nueva y cómoda sede. Carrera 25, número 2258, frente a SUTEV, en Tuluá Valle. Servicanes, de corazón con tu mascota. Nuestra misión es ser líderes en la prestación de servicios de salud de mediana y alta complejidad en el centro y norte del Valle del Cauca. Nos caracterizamos por el cuidado humanizado de nuestros pacientes, su familia y el cuidador. Somos reconocidos por tener altos estándares de calidad y seguridad en la atención del paciente. Contamos con un capital humano que trabaja por la creación de valor, integrando sostenibilidad, investigación científica, innovación y transformación tecnológica. Clínica San Francisco, salud al alcance de todos. En Tuluá se inició con el plan piloto de las instituciones públicas. Con protocolos y puntos de desinfección, vuelven los estudiantes a las aulas. Como orden nacional, se debe de iniciar con la presenciabilidad a partir del mes de julio del presente año. En Tuluá se iniciaron con los planes pilotos para conocer cómo se desarrollaría esa alternancia en las instituciones públicas de la ciudad. A través de la Secretaría de Educación, el día de hoy está dando inicio a la presencialidad a través de la alternancia con las instituciones educativas oficiales. Ya lo habíamos hecho con las instituciones privadas. Nos estamos preparando para el 15 de julio para arrancar lo que es la presencialidad. Ya hemos entregado todos los elementos de bioseguridad a las instituciones educativas. Y en compañía de la Secretaría de Salud y de Gobierno, estamos adelantando para que nuestros estudiantes, profesores, comunidad educativa, regresemos a las instituciones educativas. En esta jornada de plan piloto se le explicó a los docentes y estudiantes de las medidas que deben de mantenerse al interior de las aulas de clase. Estamos hablando con los estudiantes para explicarles el proceso que deben llevar a cabo entre las instituciones educativas para evitar posibles contagios primero con ellos y después que sean llevados a casa. Son conscientes de todo lo que ha hecho la Secretaría de Educación para evitar al mínimo este riesgo. Entre las instituciones que se inició esta prueba piloto, se convocó a los grados superiores y se manejaron horarios diferentes para evitar aglomeraciones al ingreso y salida de la jornada educativa. Se citaron estudiantes de grado 10 y de grado 11. Tenemos en el momento cuatro grupos de cada uno de los grados, pero no los convocamos a todos a la vez. Por ejemplo, el día de hoy citamos a grado 10-1 y 10-2, pero 10-1 entró a las 8 de la mañana y salió a las 11 y grado 10-2 entró a las 9 de la mañana y sale a las 12 del día. Con grado 11 hicimos lo mismo, convocamos a grado 11-1 y 11-2 para evitar aglomeraciones y para que todo esté en las mejores condiciones para nuestros estudiantes con los previos elementos de bioseguridad, el distanciamiento social, el uso adecuado del tapabocas, con el equipo directivo y administrativo. Estamos muy pendientes del proceso. Los docentes de nuestra institución muy comprometidos llegaron desde muy temprano para brindar la atención y el servicio educativo a nuestros estudiantes de la mejor manera posible. La Secretaría de Educación ha llevado todo el proceso para poder llegar a la alternancia. Inicialmente nos solicitaron el plan de alternancia a cada institución educativa con la previa autorización del Consejo Directivo. Luego programaron una asistencia técnica con los comités de alternancia y posteriormente realizaron las visitas a las sedes donde posiblemente iniciaría la alternancia acompañados de la Secretaría de Salud y miembros del Comité de Alternancia Municipal. Luego de esta visita realizaron las recomendaciones y ajustes que deberían de ser pertinentes para el inicio y han estado muy pendientes. Nuestro secretario de Educación, si bien es cierto, ha abanderado este proceso y muy pendiente del cuidado de nuestros estudiantes y pendiente y recomendando que es muy importante la vida de nuestros estudiantes, pues él con todo su equipo de trabajo ha dispuesto todas las condiciones dotándonos de los elementos de bioseguridad y contratando al personal para que haga las labores de aseo y desinfección. En cada institución se debe de contar con los puntos de desinfección para el lavado de manos, alcohol o gel antibacterial. En Tuluá se adelanta también de forma positiva la vacunación de docentes para iniciar con la alternancia el próximo mes. Llevamos un 71% de la comunidad educativa de Tuluá ya vacunada y esperamos en ocho días tener el 100%. Desde la gobernación del Valle se ha logrado mantener el programa PAE en donde se benefician a más de 123.000 niños matriculados en las instituciones educativas del Valle del Cauca. Actualmente los niños y jóvenes beneficiados con el programa PAE hacen parte de los 34 municipios no certificados que atiende el departamento con el programa de alimentación escolar. Nuestros niños son una responsabilidad que no descuidaríamos un solo día, ni siquiera en los momentos más difíciles. Por eso no paramos y hemos cumplido con la entrega de las raciones del programa de alimentación escolar. A través de los corredores de emergencia logramos entregar más de 25.000 paquetes alimentarios para nuestros niños de las instituciones educativas en los 34 municipios no certificados que nos corresponden como gobernación del Valle del Cauca. Hoy, con la normalidad en la movilidad, esta tarea continúa. Durante este año hemos entregado 266.000 paquetes. Nada nos impedirá continuar con esta labor en la que lo más importante es que nuestros estudiantes cuenten con las condiciones para su formación. Así contribuimos a un Valle Invencible. Se entregaron más de 20.000 paquetes alimentarios del PAE gracias a los corredores de emergencia habilitados en el departamento. Este año son 266.000 paquetes los que se han distribuido en las 149 instituciones educativas oficiales, garantizando la seguridad alimentaria de los estudiantes de la región. Y la Cámara de Comercio de Tuluá sigue realizando varias estrategias para la reactivación económica del municipio de Tuluá. Esta vez se realizarán unas estrategias para la reactivación de la terminal de transporte de la ciudad. Afortunadamente, desde que arrancamos nuevamente nuestras operaciones, empezamos con la ruta principal que es Tuluá-Río Frío-Trujillo y viceversa. Hemos ya abierto lo que es Tuluá-Cali cada hora, Tuluá-Salónica cada hora, Tuluá-Bolívar cada hora. La terminal de Tuluá ha sufrido un perjuicio económico a raíz de los bloqueos que se han presentado desde el 28 de abril de este año. Tuvimos un mes que no tuvimos operación, no tuvimos ingresos, pero como todos los colombianos, todos los vallecacuanas y tulueños, tenemos que sacar fuerzas y seguir adelante. Y gracias a la Cámara de Comercio que nos ha generado este espacio para ofrecerles, para mostrarles a todos ustedes los centros norte-vallecaucanos, entonces queremos que ustedes vengan, vengan acá, asisten en su carro particular, visítenos y ayude la reactivación que queremos aquí en Tuluá. Codopetrans Tuluá se ha sumado a la reactivación económica a la que le ha apostado el municipio de Tuluá. La invitación ahora es a todos los tulueños, para que en su momento sean conscientes de las empresas que han forjado este municipio, de las empresas que han acompañado y han prestado sus servicios y nos ayuden en la reactivación económica. Juntos nos reactivamos. Y vamos a hacer una pausa comerciales y al regreso nuestra sección deportiva. Ya regresamos. ¡Volvamos a juntarnos! ¡Volvamos a estudiar! ¡Volvamos a bailar! ¡Volvamos a sonreír! ¡Vacunate! Entre más personas estén protegidas, lo estaremos todos. Un Valle Invencible es un valle que se vacuna. ¡Vacunate de! Gobernación del Valle del Cauca. Valle Invencible. Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía, un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos. Vive la experiencia de la auténtica comida paisa en un ambiente 100% campestre. Estamos ubicados en Andalucía a 200 metros de la variante, vía Campo Alegre, El Paisita Campestre. En Andalucía, la sazón que a todos nos encanta. Como autoridad en las empanadas, les cuento que las empanadas de Taponcho mucho sabor, pagan impuestos, no ocupan espacio público, no como ají, se lo obsequiamos con las empanadas. Venga, disfrútenlas, sin miedo a que lo capturen, en la carrera 26-2341. Mucho sabor. Gracias por seguir con nosotros y damos inicio a nuestra información deportiva. Cali es escenario de la Copa Valle Invencible de baloncesto en silla de ruedas, que tiene como propósito preparar físicamente a los deportistas. Actualmente se adelanta el fortalecimiento del deporte paralímpico en el Valle del Cauca, iniciando con fogueos deportivos con el baloncesto en silla de ruedas. Este torneo es de tres días, se juega en parada regional, ahora juega aquí en la ciudad de Cali, y muy seguramente después va a ser en otra ciudad, en otro municipio, y bueno, esto sirve para que los muchachos tengan ese nivel competitivo de cara a lo que se viene para los Juegos Nacionales. El objetivo principalmente de la liga es tener a los muchachos en forma competitiva, volver a retomar el deporte como tal, ya que la pandemia no había dado este espacio, ahora lo estamos retomando, y bueno, seguimos construyendo. La reactivación deportiva ha sido de gran ayuda para la salud física y mental de los deportistas paralímpicos del departamento. Es muy importante volver a reactivar el deporte, ya veníamos entrenando algunos días, algunas semanas atrás, y esto digamos es el abre bocas a lo que se viene del deporte paralímpico aquí en el Valle, el deporte con personas con discapacidad. En el Valle del Cabo Cá se cuenta con el programa Semilleros Deportivos, en donde en el 2021 se ha tenido un balance positivo. El gerente de Indervalle entrega los mayores logros de este programa. Los Semilleros Deportivos se basan en cinco ejes temáticos con el entorno familiar, el deporte, el aprendizaje experiencial, el empoderamiento y la creatividad. Este programa cuenta con el acompañamiento de 300 monitores en el Valle del Cauca, beneficiando y desarrollando competencias en actividades transversales, como campaña sobre el cuidado del agua, moralismo, el cuidado de las mascotas, y el sentido de pertenencia por la naturaleza a través de la actividad física. Es uno de los programas más bonitos, pero sobre todo la forma en que hemos podido darle coherencia al programa nos ha llevado a que hemos tenido municipios que antes no brillaban en el deporte y que cuando llegan y se enfrentan a una prueba como Superate Intercolegiados, inmediatamente ocupan un primer lugar. Entonces eso, pues primero para el municipio es una oportunidad inmensa de que está haciendo desarrollo deportivo, pero también para la familia, para ese niño, y va y compite en Bogotá, va y compite en Medellín y da una medalla, pues evidentemente eso es motivo de orgullo y eso empieza a volverse como una moda. Entonces varios municipios que antes no tenían absolutamente ninguna posibilidad de tener una disciplina deportiva, aquí con los semilleros empiezan a trabajar y a dar resultados. Desde Indervalle se cuenta con el programa de estimulación temprana, en la que los más pequeños a través del juego empiezan a conocer sus habilidades físicas y deportivas. Sí van a tener mejor habilidad, mejor destreza y cuando empatan con el programa de semilleros deportivos, vamos identificando el biotipo de nuestro Valle caucano para así en el largo plazo, estoy hablando a 8, 12 años, vamos a tener niños con mejores habilidades, con mejores destrezas y mayor facilidad para tener un mejor rendimiento deportivo. Y hasta aquí toda la información deportiva de nuestra sección de CNS Noticias. Esto y lo ayer regresamos con más información del Valle del Cauca. Primero, en la parte inferior encontrarás el botón PSE. Dos, elige la opción pagar factura. Tres, llena el formulario con tus datos para realizar el pago. Cuatro, continúa el proceso de pago y listo. Legón Telecomunicaciones es tu mundo sin promedio. ¿Cuándo fue la última vez que limpió su colon? Si la respuesta es no, su vida puede estar en grave peligro. Enfermedades como estreñimiento y cáncer de colon empiezan porque el colon está sucio. La limpieza del colon debe formar parte de todo programa para bajar peso y promover una excelente salud. Tomando dos cápsulas en la mañana y dos cápsulas en la noche, los resultados serán efectivos. No trate los síntomas, sino el problema de raíz. Llame ya a los teléfonos que aparecen en pantalla y pida Fibrozen. 100% natural, un producto de Santa Natura. En Tuluá, la movilidad comienza a normalizarse después de casi un mes de estar sin semáforos en la zona céntrica de la ciudad. Desde la Secretaría de Movilidad del municipio se adelanta la instalación de estos semáforos. En los cruces semafóricos de la calle 26 con carrera 27, el punto de la calle 25 con carrera 27 eran los sitios más críticos en horas pico por la falta de semáforos que regulan el tránsito. Durante el pasado fin de semana se realizó la instalación de estos con el fin de evitar el caos vehicular y los accidentes de tránsito que venían en aumento en estos puntos de la ciudad. Estamos recuperando los puntos semafóricos de la carrera 27 con calle 26, la carrera 28 con calle 26 que nos da los flujos de la carrera 30. Además, la carrera 27 con calle 25 y la carrera 27 con calle 22. Estos puntos semafóricos son muy importantes porque con ellos agilizamos la movilidad en el municipio de Tuluá. Por eso, a todos los ciudadanos tuluéneos yo les hago una invitación para que cuidemos todos estos elementos, todos estos semáforos porque con ellos salvamos vidas. En Tuluá también se ha adelantado la demarcación de las vías con el fin de que los conductores visibilicen las señales de pare y respeten las normas de tránsito. Y con el despeje de los bloqueos en el valle se garantiza la movilidad normal en el departamento. El secretario de Tránsito del Valle da un balance de estas acciones en las vías. En un trabajo articulado entre el gobierno departamental y las autoridades, durante 55 días de gestiones, la semana inició con el despeje del 100% de las vías en el Valle del Cauca, lo que garantiza la libre movilidad de los ciudadanos y la dinámica económica del departamento. Ha sido uno de los departamentos más afectados desde el pasado 28 de abril, cuando se inició el paro nacional y se presentaron acciones como bloqueos de las vías. Les informamos a los vallecaucanos que las vías de nuestro departamento se encuentran totalmente despejadas, se encuentran totalmente desbloqueadas para una libre movilidad. Exceptuando la vía Buga-Buenaventura en el kilómetro 69 en el sector La Yolomba donde existe un derrumbe desde el día de ayer obstaculizando el paso Buenaventura-Buga, Buga-Buenaventura, creo que ya mañana habrá una libre movilidad. Los invitamos a nuestros coterráneos que visiten los emprendedores de nuestro departamento para reactivar la economía. Les aseguramos una movilidad segura. De acuerdo con la Secretaría de Movilidad del Valle, los 194 kilómetros de la vía Panorama entre La Virginia y Cali están libres, lo mismo que desde Mediacanoa-Buenaventura y la Ruta Nacional 25 de Cartago a Cali está despejado. Y pasamos al tema del COVID. Se han tomado varias estrategias para disminuir el impacto de este virus en el departamento. Con vacunación y pruebas PCR se cumplió en Huacarí la primera jornada de intervención ante el contagio acelerado de COVID-19. Más de 700 personas asistieron. Más de 770 huacariceños llegaron a la primera jornada de vacunación y tomas de pruebas PCR con la que se inició la intervención de la Gobernación del Valle del Cauca. Es importantísima estas jornadas que estamos haciendo y sobre todo aquí en el municipio de Huacarí donde hemos visto que el contagio va acelerado. Es una forma de nosotros brindarles a la comunidad huacariceña de que vemos vacunarnos masivamente hoy esta jornada especial con la ayuda de la Secretaría de Salud Departamental la doctora Lesma. La jornada se llevó a cabo en varios puntos en el coliseado de la Normal Superior Miguel de Cervantes Saavedra en la cabecera municipal donde se realizó la jornada simultáneamente con puntos de atención en Guavitas y Sonso. Para nosotros poder estar más seguros hacer vida social poder quitarnos este tapabocas poder estar más libres en una reunión pues tenemos que alcanzar por lo menos un 70% de la población vacunada y con esto pues podemos nosotros garantizar de que la contención del virus o sea el contagio sea menos pero lo ideal sería de que en un próximo periodo de tiempo el 100% de los colombianos estuviéramos vacunados A pesar de que en esta jornada se esperaba vacunar 1.500 personas y solo se aplicó el biológico a un poco más de la mitad de la cifra seguirán los centros hospitalarios dispuestos con la vacunación actualmente en Guacarí se han registrado en toda la pandemia más de 1.000 casos y 46 personas han perdido la vida Y finalizó la prueba piloto en los municipios de La Victoria y Ovando más de 7.000 habitantes fueron vacunados Un total de 3.556 habitantes de La Victoria y 3.500 de Ovando fueron inmunizados durante la prueba piloto desarrollada por la gobernación del Valle del Cauca en busca de la inmunidad de rebaño en estos municipios del norte del Valle Hemos cumplido con la meta de 3.000 dosis el día de hoy quedamos en espera de otras dosis para nuestro municipio desde Ovando estamos construyendo a este Valle Invencible La jornada fue exitosa ya que sobrepasó la proyección de vacunación en ambos municipios en Ovando se logró la aplicación de más dosis de las que se tenían previstas se logró vacunar un número de personas muy importantes concentradas en los menores de 40 años La Secretaría de Salud Departamental espera que el Ministerio de Salud permite realizar esta jornada en 19 municipios más Y Río Frío es uno de los ocho municipios donde la Secretaría de Salud Departamental realizará una jornada de intervención por la crítica situación de COVID que se está presentando ¿Cuál es la alerta roja? Que en el mes de junio se ha incrementado el contagio masivo y también los fallecidos ¿Qué quiere decir eso? De las personas fallecidas al día de ayer fueron 22 pero en el mes de junio se aumentaron ¿Qué quiere decir? Que de enero a la fecha 22 fallecidos pero en el mes de junio hay 12 fallecidos Entonces nada más ayer hubieron dos personas que fallecieron por COVID una acá en la cabecera municipal y otra persona en otra instalación hospitalaria de otro municipio Esto es lo que nos ha conllevado a tener una alerta roja en nuestro municipio y tenemos personas en estos momentos en positivos son 101 personas que están activos en estos momentos La administración ha identificado varios aspectos que han generado más contagios en el municipio Se han presentado diversas situaciones pues ya con la reabla económica y debido a que las personas deben hacer un cuidado individual pues ya es difícil con nosotros como entidades venir y decidirle a las personas que utilicen su tapa boca La verdad yo pienso que las personas ya se han tranquilizado o ya se han dispuesto a creer que el COVID se fue y pues debido a la situación que se presentó de que todo el mundo es encerrado y como ya dijeron abramos a la oportunidad a la economía a los sitios públicos pues las personas ya bajaron la alerta como le digo se confiaron y ya a veces no utilizan el tapabocas o vamos a lugares donde creemos que podemos quitarnos el tapabocas de pronto la confianza con los amigos no utilizamos el tapabocas y creo que esta era la única forma de nosotros cuidarnos un poco y pues debido a la congresión creo que es lo que da esta situación varias gestiones se llevaron a cabo para que Río Frío entraran los municipios que serán intervenidos por el departamento realizó gestión ante el departamento teniendo en cuenta que nosotros somos un municipio que tenemos un hospital de baja complejidad que no tenemos como brindar un apoyo con una UCI nosotros debemos remitir y debido a la situación que se nos presentó el fin de semana anterior bueno hace 15 días teníamos 7 personas que requerían de urgencias un lugar de UCI y no hubo manera de enviar a esas personas a su lugar para vender un mejor servicio algunas de ellas fallecieron y pues la verdad es que nos sale de las manos nos preocupa entonces debido a esta situación el alcalde gestionante del departamento de la secretaria y la gobernadora que nos ha brindado un apoyo fundamental para esta actividad para poder continuar y hacer la actividad programada para mañana que es la vacunación la jornada de intervención se desarrollará durante cinco días en este municipio nosotros tenemos programadas ubicadas primero que todo cuatro lugares para hacer vacunación de primera fase lo que corresponde acá en la cabecera municipal los días jueves viernes y sábados y el lunes cabecera municipal nos distribuimos en cuatro puntos los cuales uno es en el policía domicilio misa y el otro es en la escuela sagrado corazón de jesús y el otro es en la escuela pedro maría marbole entonces en esos lugares que vamos a hacer vamos a ubicar unas fichitas para evitar las aglomeraciones entonces se le entregan las fichas a las personas que corresponde que los de uno a diez son unas semanas tempranas hasta culminar la entrega para así evitar la aglomeración en estos sitios también se ubicarán dos puntos en el parte principal uno para toma de muestras y otro para vacunación tenemos que tener claro que la vacunación no quiere decir que no nos va a dar COVID sino que va a mitigar los síntomas y podremos salir de esta situación con mayor facilidad para que se alcance la inmunidad de rebaño en Río Frío deben vacunarse al menos 11.000 personas en esta jornada se espera que se vacunen 3.060 la meta es que las personas hasta el momento las personas que tengan síntomas o crean tenerlos por favor se acerquen y se tomen la muestra que es lo más pertinente y pues la verdad la meta para vacunar todas las vacunas que tenemos en su totalidad y las personas que tengan necesidad que ya se van a aplicar la primera dosis de su vacuna por favor que se acerquen al hospital Kennedy que allí pues la meta es que se bajen su vacunación y terminen y terminen su lazo de vacunación por su parte la funcionaria invitó a la comunidad de Río Frío a participar de la jornada jornada se iniciaría de 7 y media de la mañana a 7 pm en la noche son los días 24, 25, 26 y 28 en la cabecera municipal el día 27 serían en los centros solados Salónica y Fenice pues que buscamos que por favor todas las personas participen hoy tenemos el equipo realizando capacitación educativa para las personas que pronto no creen en la vacuna o destacar todas las preguntas incógnitas para que por favor se acerque todos están visitando casa a casa para lograr que las personas por favor no se acompañen a lo largo de la vacunación contra el COVID-19 se han generado varios mitos sobre la donación de sangre en CNN Noticias Tulú le aclaramos algunas dudas donar sangre es un acto de solidaridad y responsabilidad social y tras la pandemia en los últimos dos años en el valle se ha tenido preocupaciones por desabastecimientos que se ha visto en los bancos de sangre pues están alcanzando solo 30 unidades de sangre cuando se necesitan diariamente por lo menos 150 es digamos bastante grave porque se ha disminuido aproximadamente en el 50% la captación de sangre a nivel de valle del cauca hacemos un llamado a toda la comunidad porque somos varios bancos de sangre que abastecemos la región nosotros por supuesto como Cruz Roja somos la entidad más grande la que más responsabilidad tiene con distintas clínicas en el departamento y hospitales entonces pues es un golpe que nos ha dado nos ha digamos perjudicado mucho a todas las entidades que hacemos esta actividad entonces es un llamado realmente desde que inició también el tema del paro que se ha vivido tanta violencia tantos enfrentamientos donde muchas personas han salido lastimadas pues ha hecho y se ha incrementado la necesidad de componentes sanguíneos entonces pues vemos que la situación actual es bastante compleja es bastante grave pero confiamos en que de la mano y juntos como colombianos como vallecaucanos podemos salir adelante las personas que han recibido la dosis contra el COVID-19 pueden donar sangre con los siguientes requisitos ¿cuál es el tema? dependiendo del laboratorio farmacéutico que produce la vacuna se debe esperar entre 7 días o 30 días después de cualquiera de las dos dosis para poder donar entonces en este caso podemos hablar pues de las vacunas que están aplicando aquí en Colombia y acá en la región del Valle del Cauca sobre todo Pfizer y AstraZeneca son vacunas que de cualquiera de las dos dosis se debe esperar 7 días para poder donar ¿listo? y lo que es por ejemplo Sinovac se debe esperar 30 días para poder donar ¿listo? ese es el requisito frente a la vacuna realmente no interfiere la donación de sangre con ninguna de las dos dosis es decir tranquilamente se aplica Pfizer pasan los 7 días puede donar y como el intervalo entre las dos dosis es de 21 días si no estoy mal entonces pues no interfiere a sus 21 días se puede aplicar la segunda dosis de Pfizer por ejemplo ¿listo? entonces no hay ningún problema no hay ningún inconveniente es un mito también que escuchamos decir sobre el tema de que si dono sangre después no me puedo vacunar o no puedo cumplir con el tiempo es totalmente falso si la persona tuvo COVID-19 o sospecha haberlo tenido puede donar siempre y cuando cumpla con las sugerencias después de haber tenido los síntomas otro tema referente al padecimiento del COVID como tal hay que tener en cuenta el COVID se maneja como cualquier otro cuadro viral donde se debe esperar 15 días después de pasar los síntomas para poder realizar su donación en el caso de las personas asintomáticas deben haber pasado 15 días después de la prueba COVID positiva para poder realizar su donación de sangre los que desean donar sangre pueden participar en las diferentes campañas que se estarán realizando en el municipio de Tuluá invitar a toda la comunidad tulueña ya que el día de mañana 24 jueves 24 y viernes 25 vamos a tener la actividad en el parque lineal Césped adicionalmente pues digamos estamos generando esta habitualidad donde tiene que pasar pues algo de pronto como el tema del paro el mes pasado que nos perjudicó pues a todos realmente las movilizaciones el desplazamiento sobre todo entonces estamos invitando a la comunidad que conozcan que cada jueves y cada viernes último jueves y viernes de cada mes estamos como Cruz Roja Colombiana en el parque lineal Céspedes queremos también extenderle la invitación a que nos sigan en nuestras redes sociales tenemos Facebook Instagram Twitter estamos como arroba Cruz Roja Valle y estamos constantemente publicando las campañas y las actividades que tenemos programadas en ese caso de pronto pueden variar los horarios entonces allí mismo se pueden enterar de los mismos las campañas se están realizando desde las 10 de la mañana hasta 6 de la tarde por su parte la Cruz Roja Valle invita a las personas a que sigan donando sangre para que así se salven más vidas este mes en junio el 14 de junio celebramos el día mundial del donante de sangre con una frase muy bonita que era nada nos detiene hashtag nada nos detiene ¿por qué? porque a pesar de todo lo que te he comentado desde el inicio de la pandemia hemos seguido contando con el apoyo de muchas personas con esa voluntad tan bonita de querer seguir ayudando entonces pues ese es el mensaje a los donantes de sangre nada nos detiene vamos con una pausa comerciales y ya continuamos con toda la información de la región ya volvemos ahora encuentra en Tuluá la tienda Bebelandia donde se encuentran los mejores artículos para tu bebé con los mejores precios pañalería ropa artículos de aseo leche coches corrales silla de autos y comedores Bebelandia contamos con servicio a domicilio totalmente gratis nos encuentras en la carrera 23 con calle 26 esquina teléfono 322 621 3040 también en nuestra red social de facebook seguridad segal líderes integrando servicios informe 225 0973 celular 316 298 6844 seguridad segal para su tranquilidad con toda seguridad toda una organización a su servicio bodega del pañal montana tiene todo para los pequeñines de la casa una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales también tenemos juguetes ropa y accesorios para bebés rápido servicio a domicilio carrera 23 número 2620 teléfono 22405 36 y 225 81 81 21 Y ahora avanzamos con más noticias. Más de 70 familias campesinas pertenecientes a tres asociaciones fueron beneficiadas con la entrega de herramientas e insumos agrícolas. La entrega se realizó en las instalaciones de la antigua Sedama. A través de las cuestiones realizadas en un trabajo mancomunado entre la Gobernación del Valle y la Alcaldía de Tuluá, se logró beneficiar a 70 familias de la región que se dedican a la producción agrícola. Tres asociaciones de campesinos, Azobocas, Azorepi y Mercado Campesino, lo componen más de 70 familias. Están recibiendo un kit que le entregamos hoy, Gobernación Municipio, para proyectos productivos en el campo. Esto demuestra que la asociatividad funciona, que nos facilita a nosotros la gestión de recursos y se beneficia a más gente del campo. Estas familias beneficiadas hacen parte de las asociaciones campesinas que adelantan procesos productivos y de crecimiento en la zona rural, generando empleo y crecimiento en la economía de la zona montañosa. En esta jornada se entregaron fertilizantes, abono y otras herramientas que requerían estos grupos. Hoy se están entregando insumos agrícolas que consisten en algunas herramientas, tanques de almacenamiento, también insecticidas, plaguicidas, semillas, abonos, es decir, todo un paquete completo que permite que el campesinado o el productor agrícola le dé un buen uso a lo que tiene que ver con la conducción de agua para riegos y además de ello pueda implementar dentro de sus proyectos productivos el acompañamiento que se le está haciendo como gobernación del Valle del Cauca a cada uno de ellos. Los campesinos de Tuluá estuvieron presentes en esta entrega, en donde estuvo la gobernación del Valle, la alcalde municipal, Secretaría de Agricultura y los representantes legales de las asociaciones beneficiadas. Le agradecemos bastante del grupo, bastante le agradecemos porque nosotros no hemos llegado a tener una ayuda como esta, no la habíamos llegado a tener en 10 años que estamos asociados. Y a la señora gobernadora también, que Dios nos la bendiga porque francamente ha hecho bastante y va a hacer bastante por nosotros. Es un proyecto bastante importante, pues del mercado campesino hay varios los beneficiados, es un proyecto para fortalecer los productos cítricos, como son el limón, maracuyá, mandarina, entonces este proyecto llega en buena hora, ¿no? Porque pues estábamos pasando por un momento muy crítico, como fue lo de la pandemia, y pues recibir una ayuda de esto es genial, es muy gratificante para nuestros productores. Agradecerle al alcalde, pues porque por medio de la alcaldía y de Lina María Segura, ellos son los gentes que nos acercan a la gobernadora del Valle y gracias a Dios, pues las cosas se dieron. A la autora gobernadora, que muchas gracias por ese apoyo que nos ha brindado a la región, a nuestra asociación, al señor John Jairo, al alcalde, que mil gracias por ese esfuerzo que ha hecho, por traer los recursos que le han permitido ayudarle a los campesinos, y con esas ayudas que nos están brindando el campo florece y el campo sale adelante. Mil gracias al secretario de Agricultura también por ese apoyo, y a todos los entes territoriales que han apoyado la asociatividad, y para nosotros es un honor y un orgullo hacer parte de esas entregas que está dando el alcalde tulueño. Las asociaciones recibieron mangueras, fumigadoras, tanques, herramientas para el trabajo en el campo, siendo un programa de atención prioritaria de la gobernación del Valle, y un compromiso desde la Secretaría de Asuntos Agropecuarios para mantener y cumplir con las necesidades de los habitantes de la zona rural. Básicamente nosotros consideramos que dentro de este tipo de proyectos, que son de regalías, donde hay participación, no solamente de la gobernación del Valle del Cauca, sino también de la alcaldía municipal de Tuluá, el campesino tenga la posibilidad de que se le dé respuesta a sus inquietudes con respecto a las necesidades que tiene en el mismo campo. Y este tipo de proyectos responden precisamente a ese tipo de necesidades, y nos parece importante que dándoles un buen uso, trabajando de manera oportuna con ellos, puedan entonces tener procesos de productividad, asimilar básicamente como una buena intención por parte de la gobernación del Valle del Cauca, hacerles este acompañamiento y puedan mejorar sus procesos de productividad. Y en el municipio de Trujillo se abrieron inscripciones para cursos de arte con los niños. Desde la Secretaría de Educación nos amplían esta información. Con el objetivo de contar con mayores espacios para el uso correcto del tiempo libre de los niños y jóvenes de Trujillo, desde la alcaldía municipal se abrieron programas de oferta cultural y artística de forma gratuita. La Administración Municipal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social y Educación, invita a todos los padres de familia para que vinculen a sus niños entre 4 y 7 años a todos los programas que tenemos de oferta cultural y artística. Entre ellos tenemos sala de lectura, tenemos pintura, plastilina y danzas. Pueden vincular a sus niños en la Secretaría de Desarrollo Social y Educación, en las instalaciones de la alcaldía municipal o en el teatro municipal. Con estos espacios de danza, pintura y espacios de lectura, buscan ser espacios inclusivos, con el fin de que los niños más pequeños disfruten de estas actividades de sano esparcimiento. Desde el Auditorio Municipal se mantienen unos horarios especiales para los niños de la zona urbana y rural. Los días lunes, miércoles y viernes se trabaja de 2 a 4. De 2 a 3 se trabajan los niños pequeños y de 3 a 4 los niños grandes. Los martes y los jueves nos desplazamos a las veredas. Esos espacios son sin ningún costo y pueden conocer la oferta educativa en el Auditorio Municipal de Trujillo. Gracias por continuar con nosotros. Y seguimos con noticias sociales porque en CNS Noticias siempre hemos mostrado la cultura, en especial la del breakdance. En esta oportunidad, este grupo requiere de la colaboración de los turueños para tener su propio espacio de entreno. El grupo de breakdance de Tuluá viene realizando un proceso formativo. Con el reconocimiento de esta cultura, ahora requieren herramientas para que los practicantes de este no se lastimen y puedan tener mejores desempeños en las competencias. Llevamos un proceso de formación, de participación en diferentes municipios, así como en diferentes países de Latinoamérica. En este momento nos encontramos en una situación compleja, ya que como entramos a hacer deporte, tenemos que hacer ciertas actividades que ya no pasan a ser culturales, sino de atletas. Entonces, en base a eso tenemos que formar a unos jóvenes, a unos niños, con una preparación física que no contamos con los espacios ni con los elementos necesarios para practicar estas actividades. Algunas de las actividades son de fuerza, de movimientos muy bruscos, que no se pueden practicar ni en pasto ni en cemento, sino en este tipo de colchonetas que se llaman tatami, que es lo que estamos solicitando a la gente que nos pueda colaborar. La parte cultural es importante, ya que lo que estamos solicitando nos ayuda a poder participar en mejores eventos y para poder participar en la Liga Olímpica, que actualmente el break-in es Juego Olímpico y nos sería mucha ayuda. Sí, hay movimientos y ejecuciones que son riesgosos y son de fuerza, y hay movimientos en los que nos podemos golpear, entre ellos son las mortales, hay otros movimientos en los que son paradas de manos, que bajamos directamente a la cabeza o a los codos, entonces también eso nos ayudaría a evitar tantos golpes. Actualmente son muchos los niños y jóvenes que practican el breakdance de forma gratuita, siendo un espacio de sano esparcimiento que hoy requiere el apoyo de los dulueños. La verdad es desde los seis años en adelante, incluso desde cuatro años en adelante, y pues jóvenes ahorita actualmente tenemos aproximadamente doce, pero durante el transcurso de los once años que lleva la agrupación de Salkins Crew han pasado muchas personas, hemos llegado a tener hasta 30 personas en el salón dando clases, participando en un cipher que es como un círculo en el que todos participan, bailan y muestran sus conocimientos. Este espacio ayuda a muchos jóvenes que están en zonas de conflicto o son población vulnerable, entonces ven una forma de escaparse por medio del arte, por medio del baile. Estos jóvenes requieren de unas colchonetas especiales para resistir las caídas y evitar lesiones graves a los aprendices de esta cultura. Este grupo busca que mil personas donen mil quinientos pesos. El monto es voluntario, es lo que la persona quiera. Nosotros inicialmente hicimos un plan de mil personas a mil quinientos pesos, que eso sumaba el millón quinientos que tenemos que recoger, pero pues muchas personas han donado mucho más de eso. Lo importante no es el valor, sino pues la intención de podernos colaborar. Ya llevamos un monto en este momento de doscientos treinta mil pesos. La idea es poder llegar al monto total y poder conseguir estos elementos para empezar a practicar y a implementar todas estas actividades. Las personas que deseen ayudar a estos jóvenes pueden hacerlo por una cuenta de Neki o personalmente con los directivos de esta agrupación. El medio que tenemos habilitado en este momento es una cuenta de Neki. Ya si la persona quiere hacer la donación por otro tipo de cuenta, pues igual se puede comunicar por medio de nuestro Instagram y ahí pues coordinar con nosotros qué medio puede utilizar. La cuenta de Neki es 318-602-2178. Igual ese también es un número de WhatsApp donde pueden preguntar pues cómo pueden hacer la donación. Tenemos que seguir fortaleciendo todos los procesos culturales y deportivos del municipio. Sabemos que la juventud es el futuro de todo y si nos encaminamos en actividades como estas, pues vamos a tener resultados muy favorables para el municipio. Y hasta aquí toda la información en nuestra emisión central de CNS Noticias Tuluá. Recuerde que si se perdió alguna de nuestras noticias, podrá encontrarla a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como CNS Noticias Tuluá y en YouTube como Teluro Producciones. Hasta una próxima emisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!